El operativo de allanamiento fue encabezado por las Fuerzas Armadas. Un accidente ocurrido en esta fábrica ubicada en el Parque Industrial de Cuenca que dejó una persona herida fue la pauta para las indagaciones que determinarían que aquí se fabricaban municiones de manera ilegal. Trasladamos a una persona herida, supuestamente se presume que fue por el tema de una explosión. Lo que indicaban en el momento de las inspecciones era una fábrica de plásticos. Policía, Judicial y Fiscalía intervinieron para levantar la información del caso. Entre la gran cantidad de evidencias que se encontraron, existía lo que al parecer era pentrita, material explosivo altamente inestable y peligroso. Personal de las Fuerzas Armadas procedió a la incautación de todos los materiales. Aquí han estado fabricando absolutamente todo, la vaina, han estado fabricando los tacos, tienen pólvora, tienen los perdigones y lo más peligroso es que han estado fabricando los fulminantes. La fábrica no contaba con los permisos de funcionamiento respectivos ni del cuerpo de bomberos y tampoco de las Fuerzas Armadas. El proceso judicial posterior determinará si existirán detenidos y las sanciones para él o los responsables de este delito. De nosotros no han tenido. No tenía los permisos correspondientes. Existe mucho material que sirve para la fabricación de munición. En Cuenca, Jorge Revilla, Gama Noticias.